El Partido Nacional promueve una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos en Uruguay. Es un instrumento que Uruguay necesita tener en su lucha contra el narcotráfico. El senador Camí ha presentado un proyecto de ley y nosotros en nuestro sector político hemos encomendado al senador Botana a hacer los contactos políticos con el senador Camí y con los demás sectores a los efectos de llevar adelante un plebiscito sobre una enmienda constitucional que habilite el allanamiento nocturno en el Uruguay. Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, el 60% de los uruguayos está a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. En tanto, los diputados Gustavo Subía y Eduardo Luz presentaron un proyecto que interpreta la Constitución para habilitar los mismos. La iniciativa establece que durante la noche se podrá ingresar por parte de las fuerzas de seguridad pública siempre con orden judicial escrita y expresa del juez competente. Con este proyecto de ley, si tuviera, claro, la aprobación y que pueda recibir todas las críticas y todas las mejoras y todas las quitas que se le quiera hacer, es una herramienta que podría ser una solución, yo diría, a menor plazo que una reforma constitucional. 60% de los uruguayos estarían de acuerdo con los allanamientos nocturnos. En un ratito, como les dije, en Twitter estamos haciendo una encuesta y les estamos preguntando si están de acuerdo con que se instalen los allanamientos nocturnos, sí o no, y en un rato les vamos a dar los resultados. Son 8.25, quedan 20 minutos más para votar, así que pueden entrar en arroba, tarjeta roja, BTV en Twitter y votar y además en Instagram también pueden opinar sobre qué les parece los allanamientos nocturnos. Es una propuesta que ahora eleva al Partido Nacional para llevarlo directamente a través de una enmienda constitucional por la Asamblea General, aprobarlo y pasarlo a la Corte Electoral. Gervasio. Yo estoy de acuerdo, Nicolás. En materia de seguridad ciudadana, me da la sensación de que no hay iluminados ni hay soluciones mágicas. Simplemente esto sería una herramienta más con la que el próximo gobierno debe contar para transitar hacia un país en paz. Más que una herramienta creo que es quitarle un obstáculo a la policía con todas las garantías para que, bueno, combata de esta manera el narcomenudeo en mayor medida. Así que sí, estoy completamente de acuerdo. Agustina. Bueno, yo estoy en contra. Estoy en contra. Primero, esto demuestra que el gobierno viene fracasando magistralmente en materia de seguridad y es el último manotazo de abogado que le queda. Y también un botín electoral como para... Perdón. Un botín electoral que va a usar el gobierno. Bueno, tenemos, aparte de dos proyectos, tenés el proyecto de Subía y tenés el proyecto de Cami. Y en realidad, eso, en las interpelaciones que ha hecho el Frente Amplio, el ministro ha ido a contar y a poner números sobre cuántos allanamientos ha hecho y sobre cuántas bocas ha cerrado. Y la situación de inseguridad no mejora. Entonces, ¿qué nos garantiza que esta es la medida correcta? Va a resolucionar la crisis de seguridad pública en la que estamos porque los números no dejan de empeorar y la inseguridad no deja de estar cada día peor. Se propone, además, que en los allanamientos para dictaminar que no es un hogar y que es una boca de pasta base haya un juez o un fiscal. Eso habla de un claro desconocimiento de cómo funciona la cantidad de fiscales y de jueces que hay y, además, de una desconfianza de la policía. Porque yo me pregunto, el que está por venir esto, ¿no confía en que la policía pueda dictaminar qué es un hogar y qué es una boca de pasta base? Y, por último, que esto, como decía Músñico, va a combatir el narcomenudeo. Y si nosotros creemos que combatiendo de a poco las bocas de pasta base, que todos y todas sabemos que en realidad no es en donde están las mayores cantidades de sustancias, no vamos a combatir el narcotráfico, pero bueno, se sabe que este gobierno está en contra del narcotráfico, capaz que no está. Bien. ¿Marcel? No, está bueno que te pongas en contra del allanamiento nocturno porque Mujica en el 2012 habló que estaba a favor. Así que es bueno que dentro de tu propio sector estén en contra. Yo no espero al presidente para dar declaraciones. No, está bueno. Me llama Agustina Castro. Está buena la libertad que manejan a veces. Yo particularmente estoy a favor del allanamiento nocturno. No estoy a favor, sí, de que se tenga que hacer a través de un plebiscito. Creo que el sistema político está abusando de los plebiscitos de cara a la campaña que viene y ya es un poco de agarrar votos por donde sea y no creo que sea ese el camino. Creo que el camino sí tiene que ser una legislación interpretativa de la Constitución y marcar los parámetros y diferenciar notoriamente lo que es un hogar, de lo que es un espacio ya donde se están, donde se está deambulando, llamémoslo así, drogas de todo tipo y color. Entonces, si acá posicionamos allanamiento nocturno sí o no, también tenemos que ver quiénes son los que defienden a los narcotraficantes realmente. Y esas personas son las que justamente están en contra de que se hagan los allanamientos nocturnos. Después, otra cosa, cuando se habla de hogar se habla justamente de que se está reservando y se está protegiendo la Constitución como máxima ley a la familia, que es justamente lo que esto viene a proteger y por eso está enmarcado en la Constitución como algo tan rígido. Pretendemos cambiarlo desde ahí, no me parece la solución. Y justamente no es lo mismo un espacio, un hogar donde vive la familia, donde las personas van a comer y se sienten seguras, a un hogar donde ves armas y ves drogas pasando. No creo que sea lo mismo, mi entender. Me quedaron picando dos cositas de las cosas que dijiste. Lo primero, obviamente, si el PITCNT termina obteniendo las firmas, también vamos a tener un plebiscito por reforma de seguridad social, ¿no? En este caso para cambiar la Constitución. Sería, ¿no? Serían dos. Serían dos. Si se aprueba nada más en la Asamblea General. Y el tema de la usura también. Bueno, ya igual hay un proyecto de usura que se aprobó en la Cámara de Diputados, por lo menos en la Comisión. Hay que ver si eso avanza, si en definitiva Cabildo queda conforme con eso o no, ¿no? En principio no votó Cabildo en la Comisión, pero era una suplente, la que estaba suplente de Perrone en su momento. Lo otro que me queda picando es cuando decís, ahí queda claro quiénes defienden a los narcotraficantes. ¿Estás hablando del punto de vista político, es un ataque político o es un pensamiento? Es un pensamiento simplemente en el entendido de que si queremos justamente combatir el narcomenudeo de lo que estaba hablando Gervasio, es que tenemos que ir porque esta lógica constitucional viene de hace años donde en la noche no había energía. ¿Y para ti tiene que ser simple visito? Tiene que ser simple visito porque justamente la Constitución lo que defiende es el hogar como lugar sagrado de la familia. Entonces hay que cambiar la Constitución, simple visito para vos. No, acá lo que hay que hacer es, no es cambiar la Constitución, sino hacer una ley interpretativa definiendo lo que es el hogar, definiendo lo que no es por descarte. Solo por ley. Y poder hacerlo por ley para que salga y en un tema donde tiene que haber consenso político. No podemos estar pasando años, años y años con la misma discusión y cada vez hay más uruguayos a favor. Entonces el sistema político tiene que en algo llegar en un 100% o acercarse un 100% a ponerse de acuerdo. ¿Te parece que hoy en materia de seguridad puede haber consenso político? En tema de seguridad nunca va a haber consenso político. No, pero el Ministro Gervas ha ido como 6 veces al Palacio. Laura. Yo creo que el debate tiene que ser un poco más profundo. Me parece que deberíamos estar todos de acuerdo, por lo menos que con la policía que tenemos hoy, esto no se debería hacer. Tenemos casos de allanamientos que se equivocaron y que fueron erróneos. Testimonio de personas que te dicen, estaba durmiendo en la siesta y me desperté con cuatro armas apuntándome. Entonces, ¿bajo qué circunstancias lo vamos a hacer? ¿Qué garantías le vamos a dar a las personas? ¿Y qué garantías le vamos a dar también a los oficiales? Yo quiero volver un poco a lo que decía Gerba, que esto ayuda a la policía. Hay ejemplos en el mundo que países que ya tienen el allanamiento directamente intentan no utilizarlo tanto porque corre un riesgo más grande el oficial policial enfrentándose a toda esta situación. De noche y con baja visibilidad, entre otras cosas, que haciéndolo de día. Y otra cosa que a mí me deja resonando un poco es el tema de que con esto se van a descubrir bandas de crimen organizado. El descubrimiento de las bandas de crimen organizado va a ir por parte de la investigación, ¿no? Porque vas a ir de noche a ver si acá hay. Entonces, no importa si es de noche o de día porque el descubrimiento está en la investigación, si ella está bien hecha o mal hecha. Yo creo que el allanamiento es como una especie de tapar algo, tapar el sol con un dedo. Si no resolvemos cosas que son más profundas, esto no las va a resolver y terminan en realidad pagando las personas que no tienen tanto que ver con esto, como son las infancias, por ejemplo, que están en esas casas, que lamentablemente conviven con esa realidad que vos decías, Marcel. Para ellos la casa es la casa y también es la boca. Entonces yo creo que también tenemos que contemplar esa familia que vive ahí, más allá del narco. Porque además estamos en Uruguay, no somos Pablo Escobar. Capaz que una boca es una mujer con siete hijos que se quedó con la empresa del marido que está preso y tiene siete niños en la casa. ¿Cómo afectamos a esos niños y a esa infancia si les caemos con cuatro armas a apuntarle en la cara? Vamos por partes. Lo primero, me parece que es correcto, dejando de lado el apoyo popular que manifestaba ya el tape con respecto a este proyecto, más del 50... 60% aproximadamente. 60% que ya es un dato que en particular me parece importante. Lo segundo, en 2012 el diputado del MPP por San José planteó un proyecto de ley interpretativa en este sentido. En mayo de ese mismo año, OPE Pasquet planteó también otro proyecto que iba en ese sentido ya de reforma constitucional. En 2018, Mujica manifestó que estaba a favor de los hallamientos nocturnos porque había que combatir las bocas de droga, sea la hora del día que sea. Después todos sabemos cómo siguió la cosa con la reforma Vivir Sin Miedo, con el proyecto de reforma Vivir Sin Miedo, que también tuvo un apoyo importantísimo y lo digo yo, que no estuvo a favor de ese proyecto de ley. 47% Porque además, sí, importantísimo. Que además no... Porque además incluía otro tipo de cosas que hoy no están en tela de juicio. Mencionaba... Y por ahí evidentemente fue que no salió, ¿no? Por supuesto, si no hubiese salido. Bueno, mencionaba la compañera del Frente Amplio algún ejemplo internacional. De los 193 países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, hay solo cuatro, contando Uruguay, que no tienen en su disposición esta herramienta. Yo los voy a nombrar simplemente sin hacer un juicio de valor, pero son Mozambique, Cabo Verde y Guatemala. Sobre el tema del hogar, yo creo que no podemos resignarnos. Algo de eso hablábamos en el programa pasado. No podemos resignarnos a que una boca de droga sea un hogar. Menos en Uruguay. En Uruguay, que es cierto, se ha tornado un tanto más violento, no por más o menos homicidios, porque esa cifra ha ido variando, sino por la forma en que se ejecutan los homicidios. Entonces yo creo que el próximo gobierno tiene que tener esta herramienta a disposición, que es una herramienta que cuenta ya no con el apoyo popular, sino con el visto bueno del exministro que en su momento lo dejó en consideración, el exministro del Interior Bonomi, con el fiscal Jorge Díaz, que es experto en la materia, y con el trabajo incansable de legisladores de la coalición, en este caso el senador Carlos Daniel Camí y Sergio Botana. Bien. ¿Algo para agregar de lo que decía a propósito del tema del hogar? Sí, ¿qué garantías tienen el resto de los países? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que... Yo en ningún momento dije estoy rotundamente en contra ni rotundamente a favor. Yo lo que digo es que para mí la discusión tiene que ser mucho más profunda y que tiene que contemplar un montón de cosas. Vos decías al principio que no hay varita mágica. No hay varita mágica. Y tampoco va a ser que vamos a tener allanamientos nocturnos y que los problemas de seguridad se van a solucionar. No, no estoy diciendo eso. Entonces me parece que... Vos no lo dijiste, Gerba, pero me parece que hay un montón de referentes del Partido Nacional que están hablando como si esto fuera la solución mágica y que no pudieron solucionar los temas de la seguridad porque no les salió el allanamiento nocturno. ¿Me podés dar un ejemplo? Se parecía... Se suponía que con la LUC iban a solucionar todo, no solucionó. Entonces yo creo que esto se puede debatir a profundidad, pero el tema es que solo con esto no vamos a solucionar los problemas ni de narcotráfico ni de microtráfico. Yo estoy de acuerdo, por favor. Y la realidad es que primero hay que atacar más el arriba que el abajo. Por favor, te pido un ejemplo de un legislador del Partido Nacional que haya dicho que con esto se solucionan los problemas de seguridad. No voy a caer en eso. Pero yo lo que digo es que el microtráfico y el narcotráfico no se va a solucionar atacando solamente a las bocas y a las familias pobres. Hay que ver también qué soluciones estamos dando con el narcotráfico. Lo que sucede es que... Que me parece que ahí no estamos avanzando tanto. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, pasado de esta elección, yo creo que hay que empezar... Nosotros somos... deberíamos hacer punta en eso. Creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema que se debe blindar de las campañas electorales para adelante. Porque yo sí considero que si no hay acuerdo entre todos los partidos es imposible hacer una transformación de fondo. Lo que creo que es... Estoy de acuerdo, pero la última campaña fue el botín que tuvieron para ganar las elecciones, ¿no? No sé, no sé. No, porque yo escruté. Y muchos compañeros escrutaron. Y había muchísimas listas del MPP que estaban con la papeleta de vivir sin miedo adentro de sobres. Yo hablo de las elecciones, de las nacionales. Seguridad, 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 robo, seguridad. Bueno, porque... Con eso apuntaron a ganar la elección y ahora la próxima... Yo estoy de acuerdo igual. No tiene que ser botín electoral la seguridad, pero un poco autocrítica. No, no. Autocrítica, digo... Me parece que el Frente Amplio también ahora está haciendo campaña. Y lo entiendo. Lo que estoy proponiendo, y de lo que estoy además convencido, y lo manifiesto puertas adentro, es que somos nosotros, casi que como un tema generacional, los que tenemos que tratar de blindar el tema de seguridad. Y creo que este programa también ha servido de ejemplo. Lo que sí no comparto, y me parece un pésimo argumento, es que no podemos atacar el narcomenudeo y los problemas que son... Que si se quiere se dan en la parte inferior del narcotráfico, porque los problemas grandes no se atacan. Me parece que lo que hay que hacer es... Pero no podemos atacar solo el narcomenudeo. ¿Qué controles están haciendo a camiones, a contenedores? Acabo de decir exactamente eso. Pero yo creo que en el otro tema estamos en la nada. Entonces si atacamos solo uno, nunca se va a solucionar. ¿Qué controles estamos haciendo a contenedores que llegan al puerto, a los camiones, a la ley de carga que nunca salió, que seguimos esperando rendición tras rendición que salga? Claro, pero el tema de hoy... ¿Qué estamos haciendo con eso? El tema de hoy... Pero está muy relacionado. Porque si atacamos el allanamiento nocturno para las familias pobres... Que sí, no estoy hablando de nadie víctima acá, ¿no? O sea, sí, son personas que hacen cosas, claramente. Pero si atacamos solamente a esa gente, para mí seguimos sin solucionar el tema. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el tema de hoy es el allanamiento nocturno. Marcel, recién Gervasio decía, entre otras cosas, bueno, sacar el tema seguridad de las campañas políticas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Desde el primer momento que estamos hablando de seguridad, primero, es un tema que hasta nosotros mismos lo hemos ido tocando por distintos aristas, por distintos puntos. Entonces, es un tema que importa a la ciudadanía, y justamente al importar la ciudadanía con tal magnitud es que los partidos políticos, de nuevo, insisto, programa tras programa, tienen que llegar a un acuerdo para que justamente tratar de dar una solución mucho más de base, como decías vos. Ahora, no podemos venir acá a hacernos los onzos, cuando justamente en todos los gobiernos los ministros más llamados a sala, más interpelados, son los del interior, por parte de todos los gobiernos. Entonces, si queremos hacer la autocrítica, después no sirve de nada que ahora estemos haciendo lo mismo con Heber, y claramente no soy defensor de Heber, pero la seguridad mejoró por los desastres que había hecho Gronomi. Entonces, ese caballito de batalla lo tenemos todos, lamentablemente, y hasta que no nos pongamos de acuerdo, todos los partidos políticos no vamos a dar una solución real al tema, y va a seguir siendo el caballito de batalla de cada partido político. La seguridad mejoró, dijo Marcel. Agustina, ¿qué te parece? No, no es lo que le parece a Agustina, le parecen a los números que Marcel está un poco equivocado, pero capaz que él tiene algunos otros. ¿A cuáles? ¿A los números oficiales son los que estamos...? ¿Querés terminar? No, te contesto un poco lo que decís vos, los números oficiales son los que hablan. Comparamos los números oficiales de Bonomi con los de ahora, si querés lo hacemos y vemos. ¿Listo? Los números demuestran que Marcel está equivocado, y que bueno, y por eso traen esto, ¿no? Porque si no, si la seguridad está bien, si la seguridad mejoró, si Heber es el fantástico ministro que venimos acá a decir que es, y los números están tan correctos, ¿por qué queremos ahora, después de todos los proyectos, después de que Heber iba a pedir ayuda a los que habían estado presos, después de la LUC, que era lo que solucionaba todos los problemas? Porque dos de los diputados que proponen esto, eran los más defensores de la LUC. Ahora se desmarcan del ministro, pero le van a dar a ese ministro en el que no confían la potestad de que habilite los allanamientos nocturnos si está hablando de luz y de su vía. ¿De qué forma? Entonces, estás como un poco rompiendo, ¿no? En un debate. Es debatir acá. Entonces, eso, los números demuestran que en seguridad estamos peor que nunca, y ellos lo saben, por eso quieren ahora habilitar los allanamientos nocturnos, porque no les sirvió la LUC, y ahora, bueno, necesitan rescatar algún que otro voto para la elección que viene, y no es casualidad que el Partido Colorado sea uno de los principales impulsores, necesitan salir al 5%. ¿Te queda algo para decir, Marcel? No, si tan mal estamos en seguridad, entonces, ¿por qué en el 2012, cuando no éramos gobierno de la coalición, también plantearon lo mismo? No sé, yo no, en el 2012 estaba en la escuela. Ah, no existía el Uruguay. No, existía, sí. No importa. Llamá al Pepe y pregúntale. Yo integro un movimiento, el movimiento de participación popular, por eso hoy tengo la libertad de venir acá a decir que no estoy de acuerdo con los allanamientos nocturnos, a pesar de que el Pepe Mujica, el líder de mi sector, estuviera de acuerdo. ¿Y tu sector está...? Pregunta, porque ¿tu sector tiene una posición tomada? No, porque somos un movimiento, no somos un partido. Claro, en realidad piensan distinto, ¿no? Tienen distintas visiones. ¿De eso algo sí? ¿Me quedo...? ¿Sí? ¿De partido que tiene casi que una forma de movimiento algo así? Me quedo picando una que dijo hoy Laura, que es el tema de la preparación de la policía. ¿La policía está preparada para los allanamientos nocturnos? Laura dijo que no, ¿no? Yo dije que no se dan las garantías. Tenemos denuncias de chalecos vencidos, entre otras cosas, y vamos a habilitar los allanamientos nocturnos para que vayan a la guerra con un tenedor de noche a meterse en una boca. Yo creo que... O sea, la falta de preparación es también la falta de recursos. Falta de recursos, falta de preparación, falta de garantías para la persona que hace el allanamiento y para la persona que está allanada. Yo creo que hay que contemplar todas esas garantías y esos recursos que el personal precisa para poder llevarlos a cabo. Yo lo dije que estoy rotundamente en contra. Yo comparto con lo que dijeron mis compañeros de la coalición que el tema de seguridad tiene que ser un tema que nos sentamos a conversar y que no se debe usar como botín electoral. Entonces yo realmente no estoy rotundamente en contra. El Frente Amplio es muy diverso y tiene diferentes opiniones. Pero sí creo que hay garantías que se tienen que dar. ¿El tema de la preparación de la policía, de los recursos y demás? No es lo que ha expresado el sindicato policial ni tampoco los especialistas del Ministerio del Interior. Escuchaba hace un tiempo a Sanjurjo, que es una voz, casi que la voz en materia de seguridad ciudadana, una de las voces más importantes del Ministerio del Interior. Y decía, haciendo una comparación con otros casos a nivel global, que esta policía del Uruguay sí está preparada. En última instancia, yo no menosprecio a la policía, nuestra policía. Pero además, si no estuviese preparada, tiene que prepararse para hacerlo. Porque la tarea es demasiado grande y demasiado importante como para no estarlo. Bien. ¿Marcel, algo para que haga? De nuevo, agregando un poco a lo que le decía Gerba, no es cuestión de prepararse para el mañana, sino prepararse para el ayer, porque es un tema que, como bien planteaba el precandidato Gurméndez, el narcotráfico es un tema urgente hoy en día justamente para todo el Uruguay. Y es cuestión de eso, de hincarle el diente como realmente se tiene que hincar. ¿Cómo está con Gurméndez, eh? ¿Y le hincasa el diente al narcotráfico con el allanamiento? ¿O al micro? Si no, si no. ¿Esa es la gran solución de Gurméndez para hincarle el diente al narcotráfico? No es una arista justamente en garar. ¿Al narcotráfico o al micro? Pero bueno. No, no es parte de eso. Una cosa está dentro de la otra. Yo, un poco agregando lo que decía de Diego Sanjur, yo escuché un poco a un especialista en Derecho Penal de la cátedra, Aler, capaz que lo conocen, que él era un poco el que hablaba de esto, de la preparación de la policía y de cómo deberían estar. Y en realidad lo que yo me pregunto es, sí, está. Y entonces, ¿por qué pasan, que pasaron, los casos de allanamientos erróneos? ¿Cómo vamos a hacer con eso? ¿Qué garantías hay? Realmente lo pregunto. ¿Qué garantías estamos dando o cómo va a ser la investigación para que eso no suceda? Ojo que ahora van a agregar un juicio fiscal. Para cada allanamiento va a ir atrás de un juicio fiscal. Ustedes que lo defienden a capa y espada, esa es mi duda realmente. ¿Qué garantías hay para la persona que no te van a llegar a allanar? ¿De dónde los van a sacar? No hay caso donde la justicia tiene errores también y después se le indemniza... ¿Pero de qué estamos hablando? Pero el error me parece bastante grave. Pero el error está en todo, porque también hay personas que están presas y sin embargo no cometían delitos. Entonces me está diciendo que no hay garantías, que va a estar en el marzo del error de la justicia si se equivocan o no se equivocan. No es cuestión de garantías. ¿No es cuestión de garantías? No es cuestión de garantías, claramente. El problema no va por ahí. El problema, si queremos realmente... No, claro que el problema no va por ahí, pero tenés que darle garantías a la gente de que no te van a allanar la casa porque sí. Pero justamente, justamente... No se hablen arriba. La garantía te la da el marco constitucional. Justamente por eso estoy en contra de que se toque la Constitución. Ahora, una ley interpretativa sigue consagrando de nuevo ese hogar como punto de familia realmente y no te saca esa jerarquía que la Constitución sí te la da. Y después, llevado acá, ustedes decían que los fiscales iban a estar arriba. La ministra, por ejemplo, de la Suprema Corte de Oris Morales Martínez dijo que claramente hace años que fiscalía viene con un déficit de recursos, llamémosle, pero que sin embargo el que es fiscal sabe a lo que se está enfrentando, así como la policía sabe a lo que se está enfrentando. Y no es cuestión de justificar, sino es de ir a más con los recursos que se les puede dar. Pero también cada uno sabe en dónde se está metiendo y en el baile que está. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a presentarle el tema plebiscito. Quiero la opinión de cada uno sobre si está de acuerdo que sea un plebiscito para esto. Marcel ya dio su opinión, pero me faltan los otros tres. Y después vamos a hablar con... O mejor dicho, vamos a comentar lo que piensa la gente y el resultado final de la encuesta que estamos haciendo en Twitter. Un ratito más para votar. Arroba, tarjeta, arroja, BTV. En Twitter pueden votar entonces si están de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Ya venimos. El Frente Amplio no debería estar preocupado porque la gente decida. Ellos han sido abanderados de justamente utilizar la herramienta del referéndum y del plebiscito. No deberían negarse a darle la posibilidad a que el pueblo uruguayo decida sobre este tema. Yo creo que esto es una excusa más porque no se cumplen con los objetivos en materia de seguridad y convivencia. Lo que tendríamos que estar debatiendo en Uruguay hoy es tener un plan efectivo de lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico destruye familia, destruye gente, mata gente. Y esto debemos estar todos juntos peleando para el mismo lado. Quienes dicen que el allanamiento nocturno sería la solución mágica nunca en su vida dispusieron una orden de allanamiento y nunca en su vida estuvieron en un allanamiento. O sea, que están hablando desde la ignorancia. Bueno, ¿le querés contestar a Jorge Díaz? No, o sea, justo el fragmento del exfiscal se muestra un poco crítico. Quiero agregar que él está a favor, es una voz de las que está a favor del allanamiento nocturno. Pero que además nadie, absolutamente nadie, lo está planteando como una solución mágica. Porque en seguridad ciudadana, en materia de seguridad ciudadana, no hay soluciones mágicas. Bien. Hablábamos también recién del plebiscito, bueno, escuchábamos distintas versiones, ¿no? La de Delgado, la de Charles Carrera, algunos más. Recién, hace un rato, Marcel decía que él no estaba de acuerdo con esta modificación de la Constitución a través de un plebiscito. Vos, Gervasio, ¿estás de acuerdo? ¿Plebiscito sí, plebiscito no? Yo, en este caso, sí. Creo que es reafirmar el punto más popular, si se quiere, del anterior, del vivir sin miedo que encabezó Jorge Larrañera. Que lo resuelva la gente. Yo creo que es un punto que, como es popular y hay una enorme aprobación por parte de la población, tiene que salir en este periodo electoral. No lo veo como un factor negativo. De lo que sí estoy convencido es de que, pasadas estas elecciones, tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Sea el gobierno del color que sea, para que simplemente de buena manera esta medida, porque esto que se está llevando adelante y que seguramente va a salir, va a ser una herramienta que va a tener el próximo gobierno, que aún no sabemos, a pesar de que tenemos indicios de qué color va a ser. ¿Qué indicios tiene usted? Que va a ser encabezado por el Partido Nacional. Ah, mire, mire qué bien. Pero además, además de hacerla cumplir con cabalidad y con todos los mecanismos que eso requiere, necesitamos, como te comentaba hoy, como comentaba hoy, brindar el tema seguridad y tratar de caminar hacia un gran acuerdo nacional. Agustina, ¿vos estás de acuerdo con plebiscito? Yo, perdón, pero yo sigo de estar en desacuerdo con los números. A mí las encuestas me dan que el presidente se llaman duorzi. Sí, pero volviendo al plebiscito... Esa era otra pregunta que te iba a hacer, pero bueno. Sí, más allá de que estés en contra de los asesoramientos nocturnos, ¿crees que la herramienta del plebiscito, en este caso, es la adecuada? Bueno, yo soy bastante crítica y en eso coincido, si me querían hacer coincidir con el MBP en algo, en eso coincido con mi fuerza política. Está muy rebelde con su movimiento, con su espacio, Agustina. Y sí, bueno, no todos tenemos que esperar a que otras personas hagan declaraciones para dar sus opiniones. No, te entiendo bastante bien. A veces me siento identificado con tu postura, por eso. ¿Viste? Se viene al MBP, Gervasio. Es premisa de BTV en este momento. Bueno, pará, me hacen desconcentrar. No es tan difícil. Soy bastante crítica de la herramienta plebiscito, y más, como vos decías, que para la elección que viene, presuntamente, va a haber unos cuantos. Entonces, yo creo realmente que sí hay cosas... En este caso sí estoy de acuerdo, pero creo que hay que dejarnos un poco de hacer un plebiscito por cualquier cosa. Muy bien. Laura. Bueno, yo creo que Uruguay es un país muy democrático, y celebro y festejo eso. Me parece, creo que justo en esta elección hay un montón de plebiscitos, y va a ser un poco confuso para las personas, pero igualmente estoy... Si se llega a salir, o sea, creo que estoy de acuerdo con que sea plebiscitado en ese caso, y que la población decida qué es lo que cree mejor. ¿Algo más para agregar, Marcel, de lo que han dicho ahora los chiquilines? No, reafirmar un poco la idea de que para mí la solución tiene que ser por la vía de la ley interpretativa, y seguir manejando justamente la jerarquía de la Constitución por encima de todos, no estar toqueteándola como lo mal estamos haciendo. Muy bien. Impecable. Bueno, vamos a leer un poquito qué piensa la gente. A ver, respecto a este tema, porque en Instagram estuvimos preguntando sobre qué les parecía precisamente esta posibilidad de poder plebiscitar los allanamientos nocturnos. Vamos a comenzar acá con Rafa. Rafa dice, excelente. Sería una buena idea para golpear las bocas y el narcotráfico. Romina dice, opino que no es la manera, pero de corruptos, ¿qué podés esperar? Dice Romina. Uno que sí, uno que no. Vamos uno a uno por ahora. Después tengo por acá... ¿Quién piensa en los niños? En el miedo que le generan que no se lo olvidan más en su vida. Otro comentario más, en este caso negativo, a los allanamientos. Jaro dice, una herramienta fundamental para el combate contra el narcotráfico. Dos a dos vamos hasta ahora. Franca dice, sí, los ciudadanos de bien no tienen miedo. Encaja Franca, muy bien. Felipe dice, totalmente de acuerdo. Es una herramienta más para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Cuatro a dos. Malena. Malena, no a casas de familia. Está mal formulada la pregunta, es engañosa. Es a bocas identificadas. Dice Malena, bueno, muy bien Malena. En este caso, allanamientos nocturnos estamos hablando, ¿no? Directamente es lógico que es a una boca de droga y no a una casa de familia. No se va a allanar una casa de familia porque sí, en este caso, tiene que haber elementos para determinar precisamente que se avale ese allanamiento. Joaquín, solo un cabeza de termo puede estar de acuerdo con eso. Dice Joaquín. Bueno. Acá tenemos dos. ¿Ese es Joaquín Garlo? ¿Es Joaquín Garlo el que... No, 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 no. Este es otro Joaquín. Creo que Rocha es el apellido. O capaz que es de Rocha, no sé. Pero Joaquín Garlo no es. Joaquín Garlo es tan mal donado, tranquilo. No se le prendió fuego un ómnibus, ¿no? No está tranquilo, me parece. No está tan tranquilo, está complicado, mal donado. Bueno, sí. Bruno dice, totalmente necesario para combatir la delincuencia. El canario Cristian dice, me parece bien. El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. Nunca más fraude amplio, dice el canario Cristian. Muy tranquilo el canario. Yo quiero decir algo, porque es un argumento que en este debate se ha dado bastante. Sí. Lo del hogar. Sí. Y yo estoy convencido, pese a que muchas veces sucede lo que comentaban hoy las integrantes del Frente Amplio, de que hay familias que terminan lamentablemente y trágicamente viviendo en una boca de droga. Muchas veces lo que se utiliza es tirar un colchón adentro de una casa, de un caserón viejo y vacío, y decir que ahí funciona realmente una casa de familia, cuando lo único que funciona, lo único que funciona y ya es indisimulado, es una boca. ¿Qué garantías tiene el vecino que se levanta todos los días a trabajar? ¿Qué garantías tiene el estudiante que llega tarde? Ojo, porque Maracete dice que no es de garantías. ¿Qué garantías tiene el chiquilín que llega a estudiar tarde en la casa y que sabe que ahí funciona una boca de droga y que no hay casi que ninguna herramienta para poder cerrarla por la noche? ¿Voy a llenarlo de día? Tengo más, tengo un paráquete de la noche. Sí, la dinámica indica que de día no es lo mismo que de noche, parece bastante evidente, es obvio. Bueno, tengo más personas que acá opinaron. Meri dice totalmente de acuerdo y Luca dice propuesta excelente. Creo que perdí la cuenta, pero van muchos más a favor en este caso que en contra de los que venimos diciendo. ¿Qué querías decir? No, porque fue como una de las justificaciones en muchas de las respuestas. Y es, ¿realmente alguien cree que esto combate el narcotráfico? ¿Que un narcotraficante va a tener toda su droga guardada en un caserón viejo como recién decía Gervasio? O sea, eso realmente lo estamos pensando. Porque si estamos en ese punto de partida, está bueno, cerrá y vamos. Lo que todo el mundo sabe, que lo que hay en la boca es una mínima cantidad, que es la que mueve. Y no estamos entonces porque yo realmente no creo que ninguna policía vaya a ir a patear la puerta a los narcotraficantes de verdad que deben traer más que una casona vieja. Es como no atender un esguince de tobillo y porque no es una quebradura. Tengo más comentarios, tengo más comentarios. Yo lo que digo es que debes cantender ambas. Yo digo lo mismo. Dale que me quedan dos minutos nomás, me tengo que ir. Maximiliano dice, no, si se dedican a agarrar a los Marcet, no van a necesitar hacer allanamientos. Estoy aburrido de ver allanamientos en varios lados y las bocas vuelven a abrir. Pónganse a laburar en serio, dice Maximiliano, que en este caso no está de acuerdo. Chuaire, no tiene nombre, el nombre es Chuaire, dice, los allanamientos nocturnos serían porque los dealers solo trabajan de noche y si la policía se equivocó de día, da para que una familia pase por eso en la noche, dice Chuaire. Otro que tampoco está de acuerdo. Alex dice, no, no estoy de acuerdo. Y Mauro dice, para hablar del tema hay que conocer del tema. Los que trabajamos en la seguridad lo entendemos. Allanamientos nocturnos solamente a bocas de droga. Bueno, de alguna forma estaba formulado de esa manera. El argumento de la noche y el día viene de la constitución de 1830, donde evidentemente no había luz eléctrica, entonces la forma de diferenciar que el hogar sea un lugar sagrado y que no entrara al hogar alguien que evidentemente no formaba parte de la justicia, era esa, era separar el día y la noche. Me parece que ha pasado bastante tiempo como para empezar a corregir eso. Le pregunta a la producción si tenemos para poner la encuesta atrás. Sí, perfecto. Entonces vamos a mostrar. Hoy en el informe, ¿se acuerdan que hablábamos de 60% aproximadamente de la población? Mirá la encuesta de tarjeta roja. Acá está. ¿Estás de acuerdo que la policía realice allanamientos nocturnos? 62,7 que sí, 37,3 que no. Casi un 63% de acuerdo en este caso para los allanamientos nocturnos. Un número que parece ser, se mantiene bastante estable. Muchas gracias a todos los que comentaron. Sigue habiendo más comentarios, pero lógicamente nos quedamos sin tiempo. Y el próximo jueves vamos a volver obviamente con otra temática. Gracias Marcel, gracias Gervasio. Un gusto. Gracias por venir. Gracias Laura. Gracias también Agustina. Estuvo lindo el programa de hoy. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Volvemos el jueves que viene. Que pasen bien. Chau, buenas noches.